Información de último minuto, información de última hora, la cual se está generando desde Colonia Alameda Norte. Se sabe la detención de un hombre presuntamente por asesinato ahí mismo en el sector. Ya con todos los datos, Alfredo Mendoza siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo ahora mismo en la zona 18. Adelante, Alfredo, cuéntanos. Así es, gracias y buenos días. La Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas coordinó con la Policía Nacional Civil la aprehensión de Gerson Gabriel Q. Pérez, alias El Patrón. Esto por el delito de homicidio en seguimiento a investigaciones que realiza esta Fiscalía tras un ataque armado ocurrido el 27 de julio del presente año que dejó como resultado una persona fallecida. Esto aquí mismo en la Colonia La Alameda Norte de la zona 18 de la ciudad capital. De momento, se establece según la investigación preliminar que Q. Pérez sería integrante de la estructura criminal denominada La 23, que se dedica al narcomenudeo, sicariato y a cometer diversos ilícitos como lo es la extorsión. Muchas gracias, licenciada. Recién hemos visto que han extraído a esta persona de su casa de habitación o del inmueble en donde se encontraba y lo trasladarán hacia la denominada Torre de Tribunales. Así es, y es que es ahí en donde él deberá dilucidar la situación jurídica que él tiene en este momento. La Fiscalía presentará la acusación correspondiente por este delito de homicidio. De este inmueble es de donde se le extrae a esta persona, sin embargo, conocemos que también están trabajando en otros cuatro inmuebles a la redonda. Es correcto, todos ubicados en la Colonia La Alameda Norte de la zona 18 de la ciudad capital. Muchas gracias, licenciada María José Mancía, por ampliarnos información sobre este tema. Ya lo conoce usted, entonces, una persona capturada, trasladada hacia los tribunales de justicia para que pueda solventar su situación ante un juez competente. Vemos acá cómo se han desplegado los equipos del Ministerio Público en conjunto con la Policía Nacional Civil por estos inmuebles. Además, por la seguridad perimetral para resguardar tanto a los investigadores como a las propias personas que viven en esta área. Es parte de la información que tengo de momento. Más adelante tendré un nuevo reporte en relación a la actualización que se da para concretar si se han localizado objetos ilícitos que puedan contribuir a la investigación que se mantiene en curso. Es parte de la información. Regreso al Estudio Central. Muy buenos días.